China anuncia sanciones contra empresas de defensa de Estados Unidos por sus tratos con Taiwán. La medida es en respuesta a la última operación anunciada por Estados Unidos el 21 de octubre sobre la transferencia de armas altamente sofisticadas por un total de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Médicos dicen que Francia perdió el control del coronavirus y piden más restricciones. El médico Jean-François Delfrazy, quien preside el cuerpo que asesora al gobierno sobre la pandemia, expresó su sorpresa ante la brutalidad de la segunda ola de contagios en el país y anunció más de 52.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Barrett fue ratificada por el Senado y juró como jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos. Donald Trump había designado a Barrett una ferviente católica conservadora de 48 años para suceder al ícono progresista y feminista Bader Ginsburg.